Estamos haciendo una fusión entre vallenato y como el beat de reggaetón urbano, estamos moviéndonos por el ritmo tropical. Queremos hacer una fusión porque es lo que nos identifica a nosotros, o sea, hemos tomado la decisión de hacer esto porque nos gusta, no porque queramos meternos a la ola de lo que la gente está sonando. Entonces, llegó a nuestras manos la canción Boy, de la autoridad de Alex Martínez, y bueno, tienen que ver el video que está una locura. Además, la historia atrapa al que sea. Al que sea. Amilcar y Rashid compitiendo por el amor de una mujer, pero una competencia chera, una competencia sana, él con sus herramientas, yo con las mías, y la vieja está aquí y allá, pero finalmente tienes que ver el video para que sepas qué es lo que va a pasar. Haciendo música un año y realmente desde el 15 de marzo, que salió el primer sencillo, podemos empezar a contarlo como el 15 de marzo. Hacimos lanzamiento de la canción. Hacia el día de hoy que hemos estado ya dándole a conocer al mundo que Rashid Amilcar existe y es una realidad. Bueno, el mensaje que le damos a la juventud es perseverar, amar lo que se hace, hacerlo con amor, nunca olvidar que a la meta se llega intentándolo, yendo hacia ella, sabiendo que lo vamos a lograr. Hay un esfuerzo, hay un esfuerzo y nunca olvidarte de que el que está empujando ese esfuerzo es Dios. Realmente antes de que existan estas complicaciones, nosotros mismos nos hemos encargado de conocernos muy bien, de estudiar cada uno la personalidad del otro, de saber siempre que primero está el respeto y la comunicación, para no tener ningún problema. Obviamente pueden venir, pero tenemos la manera de solucionarlos y es comunicación y respeto. Esa es la base. El recibimiento de la gente. Cuando estamos en escenario, cada vez que vamos a brindarle la música que hacemos a la gente, cómo nos reciben, cómo nos miran, cómo se quieren acercar a nosotros, eso ha sido una experiencia muy bonita. Hola amigos, somos Rashid y Amilcar y queremos enviarles un saludo muy especial. A Hora 7.24, con todo el amor del mundo estamos aquí trayendo nuestro nuevo sencillo, nuestro nuevo video, voy, que dice más o menos, ven por favor, a entregarme tu amor, yo te entrego el corazón y el alma el resto de mis días.